Bueno, arranco yo. Luis, Nicolás, ¿cómo están? Rodrigo Romano para DirecTV, para Tele12 y para la quinta tribuna de AUF TV. Luis, ¿cómo estás viviendo emocionalmente esta Copa América? Se te vio jugando poco, con pocos minutos. Entonces quiero que nos cuentes un poquito cómo vivís desde el punto de vista de lo emocional, de lo sentimental, el hecho de jugar poco, pero ser el gran referente que tiene esta delegación, por lo que se ha visto en las últimas horas en las fotos y los videos que subió AUF con estos 140 partidos y cómo te tratan tus compañeros. ¿Cómo estás viviendo vos la Copa América desde ese punto de vista? Gracias. Bueno, la verdad que disfrutando mucho cada momento, porque es algo que con la edad que tengo, con cómo va pasando el tiempo, a medida que te va siendo más grande, lo vas disfrutando cada vez más, jugando mucho, jugando poco, uno lo disfruta porque sabe que esa llama del fútbol se va apagando de a poco y por eso, y estar disfrutando de este momento con el grupo maravilloso que hay, que me trate de la forma que me trata. Claro, la gente ve de afuera de Luis Suárez de tantos partidos, tantos goles, los años, todo, pero soy uno más, ya habrán visto desde el principio, todo tipo de jodas, las acepto sin ningún problema porque me gusta que sean así, que no estén cohibidos con nada y es la forma de romper el hielo para ser uno más y bueno, después el de jugar o no jugar es el rol que toca y estoy muy feliz de la parte que estoy haciendo y bueno, intentando ayudar en lo que pueda. Buenas tardes, estamos en vivo para Sport 890 de Uruguay, Rodrigo Vásquez. Para Nico tengo una consulta sobre todo en base al desgaste que han hecho muchos de ustedes durante el arranque justamente de esta fase de grupos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo sentís que están tus compañeros con esa intensidad que propone el entrenador? Y para Luis, dar un lunes en más de una oportunidad, ha hablado sobre vos, la importancia tuya en el plantel, sobre todo como reciente mencionaba Rodrigo, pero el hecho de compartir posición y de hecho ayer el homenaje que te hace la AFS con ese reconocimiento de 140 partidos, con la entrega de la camiseta de Darwin, ¿cuán especial fue para vos? Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Bien, 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 creo que más allá de lo personal, está buenísimo resaltar el gran nivel que está teniendo todo el equipo en líneas generales, el que juega, el que no juega, el que le toca ingresar. Creo que se ha formado un lindo grupo con mucha competitividad, en donde todos quieren aportar su granito de arena, entonces a mí en lo personal, en el primer partido no me tocó arrancar jugando, pero bueno, sabía el rol que estaba cumpliendo dentro del equipo, le tocó a Georgian que hizo un gran trabajo, para el partido que sigue puede jugar cualquiera, y eso es la gran variedad que tiene el entrenador, y creo que es lo que se ha mostrado a lo largo de este nuevo ciclo, y bueno, nada, en la particularidad, creo que para nosotros es muy importante haber conseguido las tres victorias en los tres partidos de la fase de grupo, porque bueno, suman confianza, y obviamente que va marcando el camino al objetivo que tenemos, que es muy claro. Bueno, que te la haya entregado Darwin, y yo también querer compartirlo con todos los compañeros, después es lindo, porque como lo dije, uno se va haciendo grande y va sintiendo la forma de otra manera, y la forma peculiar que tiene hoy en día la asociación de felicitarte por los partidos, y bueno, lo tomo como un gesto muy lindo, y después intentar ayudarlo todo lo que pueda, no, yo estuve en el lugar de Darwin, tuve la edad de Darwin, y yo se lo dije, y yo le dije públicamente que sé lo importante que es cuando yo tenía a Loco Abreu, a Forlán, todos grandísimos jugadores que eran ídolos referentes para mí, y que por más que no le tocara jugar en algún momento, en ese caso a Loco, él era el primero en apoyarme, en respaldarme, en darme ánimo, y bueno, eso para mí era un plus y era una motivación extra, y hoy estando en ese lugar tiene que ser una motivación para él, y bueno, intentando que él sea la referencia ahí de ataque, y que siga a este nivel, porque Uruguay puede llegar muy lejos. Gracias. Roberto, de Esporto 890 y Canal 10, para Luis capaz que la contestás segundo, porque es para pensar un poco, hay toda una generación de periodistas que creció con tus 140 partidos, me gustaría que eligieras un podio de partidos, tres que te acordás, o que te vienen en la memoria, o algunos que te vienen en la memoria, de todas las cosas lindas que viste en la selección, y para Nico, buenas tardes, el estar en Brasil nos habilita a preguntarte sobre esta selección, cómo la ves, cuáles son los puntos fuertes de Brasil, cuáles son las debilidades que puedas apreciar. Gracias. Bueno, creo que he visto bastantes partidos de Brasil, ahora luego del partido de Estados Unidos, y de la confirmación de que el rival sea Brasil, nos pusimos en detalle, obviamente que a ver sus puntos débiles, primero obviamente que corregir nuestros errores que hemos cometido en estos primeros tres partidos, para obviamente poder vulnerar la defensa de Brasil, sabemos que tiene una gran selección, con muchas individualidades muy buenas, en un gran nivel, pero bueno, nosotros desde nuestra parte, el nivel colectivo de obviamente intentarlo, hacer lo mejor posible, un partido que sea redondo, 100% a alta concentración, a mucha intensidad, que es lo que venimos mostrando en este nuevo ciclo, intentaremos de ese lado, obviamente que buscar el resultado que sea a favor a nosotros, que va a ser lo que intentaremos mostrar en el primer minuto. ¿Te doy tiempo? Son muchos, es imposible elegir tres, estaba pensando y eran muchos grandes momentos que vivía en la selección, y que sigo viviendo, sigo disfrutando, porque el de debutar con la selección, ese día partido en Cúcuta, un sueño hecho realidad que tenía desde niño, soñaba con ser Francescoli y jugar en la selección, y tuve la suerte de debutar en la selección con la 10, que usaba Lenzo, me echaron, pero fue un sueño hecho realidad, me acuerdo de la camiseta de Lenzo de la Copa América 95, así que... Y después se cumplió el de debutar en una eliminatoria, hacer un gol, el de Mundial de Sudáfrica, hacer un gol en un Mundial, el partido contra Corea, el de ganas por lo de la mano, por salvar a la selección, tengo mucho, la Copa América también, un gol en una final, los cuatro goles a Chile, y bueno, te puedo decir los de Inglaterra también, son muchos grandes momentos, el de... con 37 años el otro día, volver a jugar otra Copa América, y que te voy a decir de ver a mis hijos con la edad que tienen, que me vean así jugando todavía, es como padre maravilloso, yo les contaba a mis compañeros, que en 2011, que creo que la entrevista te la hago a vos, Roberto, mi sueño era que mi hija me dijera que, que nada más lindo que su padre sea campeón de América, y se les cumplió ese sueño en 2011, lo mismo le decía a ellos, no hay nada más lindo que, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, los que lo están acompañando, a todos los compañeros acá, les digan, y tengan esa ilusión, ese deseo de ser campeón de América, no hay nada más lindo, y se lo dije, y se los puedo seguir recalcando, porque tenemos que jugar con esa ilusión, con esas ganas, y asumir la responsabilidad de estar representando a nuestro país, y por eso son muchos de los partidos que tengo para recordar. Muy bien. Luis, por acá, Carlos Bardaqueán, hora 25, Radio Oriental, varias consultas me pidieron a uno, y en este caso, no por Nico, sino porque hay muchas consultas para hacerte Luis, a propósito de tu estado, hiciste un trabajo específico, se te ve muy entero, muy magro, muy apto para la competencia a los 37 años, esa es una consulta, y la otra que va en rabada, ¿pensás que el partido del sábado, marca el ciclo de Marcelo Bielsa, al mando de la selección celeste, teniendo en cuenta además que enfrentamos un Brasil, que no tiene a Vinicius, y que eso también me gustaría que lo menciones? Gracias. Bueno, no, la verdad que vas siendo mayor y te vas cuidando más, vas teniendo prevenciones a nivel física, de cuales antes la podías hacer y hoy en día ya no, porque cuesta más y te vas cuidando, y más que nada, venía una generación que tenés que ser un ejemplo, y demostrar y no podías llegar como estaba antes, digamos en el sentido de que el cual era profesional, pero también uno podía comer lo que se le antojaba, pero hoy con otra edad ya cuesta más, y hay unos cuantos acá que lo pueden saber que cuesta más bajar, y así que, bueno, venía con esa idea de estar en forma, estar bien, cuidarme, y bueno, me siento bien en ese aspecto físico, y después en, pueden marcar un, para este grupo, ya dio un golpe muy grande la eliminatoria, ya demostró con personalidad, con muchos jugadores que tienen jerarquía, para afrontar esta clase de partidos, ganándole a Brasil, ganándole a Argentina, y ese poderío que todo el mundo hoy habla, se lo ganaron ellos dentro de la cancha con el entrenador, demostrando futbolísticamente y físicamente que se le puede ganar a cualquiera, va a marcar una etapa, una linda etapa para el grupo, para el entrenador, obviamente que es un lindo desafío, pero no creo que pueda marcar una etapa como, que se pueda esperar de acá a futuro, a ver qué puede pasar, sino que va a ser un lindo partido, que sí que llegó el momento de demostrar, llegó el momento, y es una linda prueba para nosotros también, de afrontarlo con, con lo, como lo venimos afrontando, jugando, metiendo, y teniendo el rival que tengamos encima, siempre con la misma intensidad, con la misma gana de querer ganar el partido, a pesar que, que le falta un jugador muy importante, del cual lo que es Vinicius, lo que genera para Brasil, lo que es para Brasil, pero no deja de, de tener jugadores suplentes, como, como lo son, Sabiño, o el jugador que pueda entrar, que, que también marca la diferencia, y están en, en, en buen nivel en el fútbol europeo. Por acá, Eduardo Rivas, Canal 4, para Nicolás, precisamente, y con esto que estaba terminando, con lo que cerraba Luis, ¿qué grado de influencia pensás que puede tener a nuestro favor, si es que entendés que así lo tiene, esta ausencia de Vinicius, en qué puede repercutir a nuestro favor, esa ausencia en el partido del sábado? Gracias. Bueno, creo que, que hay un poco, lo describí un poco Luis, al final de, de la pregunta anterior, sabemos de la importancia que, que genera Vinicius dentro de su selección, el nivel que, que tiene individual en, en su equipo, lo que viene mostrando en el último tiempo, pero también sabiendo que, que los jugadores que, que tiene, de reemplazo, son, muy, muy buenos jugadores, que vienen muy, muy buen nivel, individuales, colectivos, creo que tienen muchas variedades, al cual nosotros, debemos adaptarnos a, a lo que vayan a presentar, obviamente que sin dejar de, de, de marcar nuestra forma, nuestro estilo de juego, que va a ser, va a ser muy importante para nosotros, para poder marcar el ritmo del partido, entonces, obviamente que es una baja, para ellos muy importante, para nosotros, va a ser importante saber, que es lo que, a quien nos vamos a enfrentar, entonces, creo que los defensores, y, y el entrenador, ya están, ya están sabiendo, quién, quiénes son las alternativas, y obviamente que analizando, para poder sacarle, el mayor reito posible, para, para a favor del hoy. Buenas tardes, Nico, Luis, estamos en vivo, en todo pelota, para Cargo Deportiva, para Nico primero, y después para Luis, de repente, en las otras selecciones, que están en carrera, miras a Colombia, ves a Jaime Rodríguez, miras a Argentina, ves a Messi, miras a Brasil, ves a Vinicius, no va a estar, como que es más fácil, destacar una figura sola, Uruguay se caracteriza, por el juego colectivo, de repente, no hay que meter en la mochila, a uno en específico, para sacar un partido adelante, como ves a la selección, en ese sentido, y para Luis, Zona Suárez, se habló un montón de tiempo, en España, ¿no? ¿Querés que la copa, en esta película, que ha sido tu carrera, que tiene escenas épicas, te puede regalar, en esos minutos, que ingresás de repente, la diferencia para nosotros? Muchas gracias. Bueno, va un poco encadenada, a la última respuesta, creo que, que Uruguay se basa, en el nivel colectivo, del equipo, nuestras armas, obviamente, que tenemos grandes, sin dualidades, que tienen un gran nivel, pero, obviamente, que, que para nosotros, es, es muy importante, el nivel colectivo, entonces, siempre uno está remarcando eso, los partidos, que hemos conseguido, que hemos ganado, creo que siempre fueron, obviamente, que siempre hay una chispita, de algo individual, pero, lo colectivo, el grupo, el gran trabajo, que, que hacemos, desde adelante para atrás, de atrás para adelante, con, con una gran intensidad, para nosotros, en nuestra fortaleza, y, obviamente, que, que nombraste vos, ahí, jugadores, de gran nivel, de, de una, de muchas características, pero, también, obviamente, que están basados, en su equipo, entonces, no creo que, hoy por hoy, haya un equipo, que, que con un jugador solo, saque, saque diferencia, todas las selecciones, juegan, y apuestan, a lo colectivo, y bueno, creo que Uruguay, no es la serpción. Es una frase, que, que quedó marcada, ¿no? Por, por esa época, en el Atlético Madrid, pero, me ha gustado, ha quedado linda, por el momento, ha aparecido, pero, espero, que en esta copa, no, no aparezca, porque quiere decir, que Uruguay va bien, y, que no sea necesario, pero, si, si se llega a necesitar, bueno, ahí estaremos, porque, algún capítulo más, esperemos escribir en la selección. ¿Qué tal? Ernesto Faría, de Radio Universal, ¿cómo te va Luis? para Luis, este, hablaste del rol que tenés fuera de la cancha, lo estás disfrutando a tu manera, fuera del campo, con los compañeros, cuando te toca entrar, cuando empieza el partido, también tenés un rol, que es esperar el momento, en el que te toque entrar, ¿cómo vivís ese momento? o sea, ves el partido, lo analizás, estás viendo qué ves del adversario, entras, te he visto queriendo patear, como tratando de encontrar la oportunidad del gol, también la ansiedad de repente, que a pesar de la experiencia, te pueden venir las ganas de hacer un gol, ¿no? ¿cómo manejás ese momento cuando vas a entrar? Bueno, obviamente que, que uno siempre, si está acá, es porque quiere jugar, o porque quiere demostrarle al entrenador, de ponerle las cosas difíciles a la hora de tomar la decisión, muchas veces, muchas veces tenés ganas de entrar, de estar ahí, de querer jugar, porque te sentís capacitado, de poder ayudar al equipo, pero también hay que, hay que cumplir, con lo que, con las órdenes del entrenador, en este caso, si te toca jugar 5, jugar 5, si no te toca jugar, estar ahí apoyando, y si te toca jugar, 20, 30, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, porque, el equipo te necesita, y después de patear, creo que, fue una del otro día, no más, que se te patea con, después, ya, en los minutos finales, es difícil a veces, es complicado, pero, pero bueno, es lo que, lo que toca, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Nico, Luis, Diego Muñoz, de 10 Pien, un abrazo para los dos. Nico, vos decías algo, hace un par de respuestas atrás, de marcar el ritmo del partido, contra Estados Unidos, Uruguay intentó marcarlo, y hubo un momento de quiebre, en el que Fede se tira algo más atrás, empieza a agarrar la pelota, y le baja intensidad, tomando como referencia, el partido en el estadio, aun cuando Brasil cambió de entrenador, vos estuviste en aquel 2 a 0, crees que pueden haber similitudes, y que tal vez el partido, aun cuando el plan original, sea siempre, el atacar, el ser intenso, pueda pedir otra cosa? Bueno, creo que el partido con Estados Unidos, y obviamente que nos ha tocado también, a veces por las necesidades de los rivales, jugar algunos metros más atrás, algunos metros más adelante, pero sin dejar de pensar en el arco rival, es lo que venimos mostrando, lo que venimos haciendo, y lo que seguiremos intentando hacer, y obviamente que el ritmo de juego, y la intensidad, intentaremos siempre ser, lo más alta posible, a veces se puede, a veces no, obviamente que también, juega el cansancio, juega el desgaste físico, los partidos que, que se van acumulando, y cuando bueno, el partido, el partido pasado, Fede, decidió bajar un poco el ritmo de juego, y bueno, creo que es nuestro, es nuestro guía, como Darwin a la hora de la presión, es cuando marca, marca la presión, Fede a la hora del juego, es quien marca el ritmo de juego, y bueno, ahí todos nos vamos adaptando, nos vamos adaptando a eso, también tenemos jugadores, que hoy no le está tocando jugar, pero lo pueden hacer de igual manera, marcando ritmo o no, creo que, que hoy por hoy, en los partidos que se ha mostrado, Rodrigo, a la hora de, de ingresar, marca, marca la intensidad, y todos vamos atrás de él, y con el, con respecto al partido del estadio, obviamente que, que a nosotros nos, nos influye mucho, el, el jugar con, con nuestro público, nuestra cancha, de intentar hacernos imbatibles, en, en el estadio, creo que, que hemos, por momentos, en partidos de eliminatoria, logrado que, que eso suceda, por momentos no, porque obviamente, que el rival juega, y con respecto al partido de copa, obviamente que puede ser que haya, un poco más de precauciones, porque es un partido de, de mata, mata, y, y obviamente que, que los dos vamos a, a intentar ganar, y tomar más precauciones, pero nosotros no vamos a, a desviarnos de nuestro foco, y, y obviamente que, que para nosotros es muy importante, conseguir la victoria, y lo intentaremos hacer con, con nuestras armas, con la intensidad, al marcar el ritmo de juego, y obviamente que si, que si la cosa se pone, complicada, intentaremos de meter de, de esa manera también. Buenas tardes, por acá Juan Pablo Romero, del diario del país, suplemento de ovación, y de la radio cardio deportiva, Luis, te quería consultar, obviamente, estuviste muchos planteles, te quería consultar, cómo describirías, lo que es este plantel, se habla siempre, que es muy importante, el grupo humano, para tener éxito, y te quería preguntar, cómo en tu rol de referente, y de capitán, cómo describís justamente, este plantel, y lo que están viviendo, en el día a día, acá en Estados Unidos, muchas gracias. Bueno, creo que, que cada grupo es, es diferente, tiene su forma de, de ser, pero en este caso, quería hablar de este, no de, el grupo humano que hay, es espectacular, somos 26, más los 3 sparring, del cual, todos lo viven, de la misma manera, todos nos tratamos, de la misma manera, y eso es, es muy importante, bueno, vuelvo a decir, cosa que, que hablé con el grupo, no de un principio, antes de empezar esta copa, que, yo recuerdo, la copa América 2011, que, creo que era el tercer, o el cuarto, o el quinto suplente, eran, Scott y Victorino, y Seba Coate, los titulares eran, Godín y, y Lugano, y, terminaron, no Seba, porque estaba, estaba sancionado, creo, pero terminaron definiendo, una tanda de penales, en, en cuarto contra Argentina, Scott y Victorino, que no estaban, en los planes, en ese momento, del entrenador, a la hora de jugar, eso, que quiere decir, que todos, tienen que estar preparados, que los 26, tienen que estar preparados, que le puede tocar a cualquiera, y, eso lo hace el grupo, el de que, los que no estemos jugando, al otro día, después del partido, que lo vivamos, de la misma manera, la forma de entrenar, no enojarse, porque no jugás, tratar de, tratar de, de estar, anímicamente bien, que eso es, es muy importante, en una convivencia, de muchos días, hay que tratar, de llevarlo, de la mejor manera posible, si el jugador de fútbol, pasa por, por momentos, negativos, porque no jugás, o porque jugás cinco minutos, o porque, ni siquiera, te mandan a calentar, pero ahí donde está, tiene que estar, la fortaleza del grupo, ¿no? Son días, que hay que estar juntos, hay que demostrar, que, que estás feliz, que estás contento, que estás disfrutando, y el de demostrar, como cuando uno presiona, cuando uno hace un gol, por más que estés jugando, en tu lugar, demostrar que, que estás feliz, eso todo el grupo, anímicamente, suma mucho, y es lo que, lo que hay que hacer, en este grupo. Buenas tardes, Alberto Kessman, Radio Universal, Canal 12, Telemundo, la pregunta es para las dos, evidentemente, Brasil es otro equipo, al que le ganamos, por la eliminatoria, ha habido bastantes cambios, quiero preguntarle, lo siguiente, ambos han jugado, y juegan, en el fútbol brasileño, más, Suárez ha sido, basionado en el gremio, y de la cruz, es de los más importantes, jugadores que tiene, su equipo, el Flamengo, este tipo de, de actuar en ese país, en Brasil, significa algún plus, a favor, a vida cuenta, que Brasil tiene, jugadores afuera del país, pero la idiosincrasia, la característica, más o menos la mantiene, eso ayuda al jugador, que juega en Brasil, a jugar este partido, contra la selección brasileña, yo tuve un año, pero lo que sí que, al jugador brasileño, a la selección brasileña, se le exige mucho, y ellos lo saben, y eso, como extranjero, lo que viví, era, la presión que conviven, al ser tantos millones, y tanta presión que tienen, de la gran selección que son, y a veces les juega, una mala pasada, y ahí es donde, los que, estuvimos en Brasil, o los que están en Brasil, pueden aportar, en esa parte, psicológica, anímicamente, que, que les puede pesar a ellos, y, y bueno, después está, en que Uruguay, tiene que hacer, su partido, no depender tanto de Brasil, y, y si Uruguay, está metido, marca la intensidad, que tiene que marcar, marca el, el ritmo de juego, y es contundente, como lo está haciendo, creo que, que eso va a marcar, la hora de definir, y creo que, que Uruguay, hoy en día, está capacitado, de poder ganarle a Brasil, y a cualquiera. Tiene miedo, que le digan algo allá. Yo un poco ya me fui. Última, dos preguntas. Acá, Sebastián Amaya, de referir al observador, el otro día, Maxi Araujo, se emocionó mucho, porque había podido poder, podido compartir minutos contigo, por primera vez, algo que tenía pendiente, de la eliminatoria, y hay varios jugadores, que han dicho, que es un sueño, por estar contigo, porque sos el ídolo de ellos. ¿Cómo es ese rol? ¿Cómo lo sentís? Bueno, la verdad que, que mucho, ponerle la sensación, que sentí, desde el día, que llegué a la concentración, fue algo que, que me hizo emocionarme, de ver las caras, de los compañeros, ¿no? Como es que después, encontrar algunos, que son lo que son, pero, pero, te enorgullece, que te vean así, de esa forma, a pesar de, de lo que sos, y, y tanto Maxi, como todos los compañeros, me han demostrado, el cariño, y, y de verme, de verme acá, que están contentos, Maxi me lo dijo, me, me emocionó mucho, y, hay, hay muchas anécdotas, hay cosas que, que estoy viviendo dentro, del cual, las contaré después, porque son, son increíbles, es un grupo humano, del cual, sacamos la cuenta siempre, y, creo que el, el chino, después del chino, está Giorgian, y Guille Varela, está con el chino, y, después viene esto, que le saco 10 años de diferencia, y, claro, imaginate para mí, que ellos, poner, bueno, ayer hablábamos, Manu, es del, del 2002, y yo debuté en 2007, imaginate para mí, la, la, la ilusión que debe tener, esos, esos jugadores, que hoy, son los titulares, para nosotros, que, que me vieron a mí, en mi plenitud, entre comillas, en, en la selección, y que hoy estén ahí, me imagino las cabecitas, porque yo la viví igual, yo la viví igual, viví la etapa de, de Forlán, del Ruso Pérez, del Loco, de, de todos jugadores, y, y fue algo, fue algo maravilloso, así que, estoy disfrutando muchísimo, cada, cada momento, que vivo con, con estos nenes, acá. hola, Rafa Cotelo, de, por la camiseta, y del sol, mi pregunta es para Nico, en el partido, contra Bolivia, en los parlantes, te nombraron, Nicolás de la Rosa, Diego, Diego de la Rosa, mi pregunta, concreta es, ¿cómo te llamás? porque te tenía anotado, con otro nombre, en el álbum, Diego Nicolás, de, de la Cruz, Susano de Cacho, por desgracia, nada, gracias, no hay más preguntas, cerramos la conferencia, un poco serio, gracias, 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 gracias,